El día nacional del camarógrafo En honor a Leonardo Henriksen Un reportero que fue fusilado en Chile mientras filmaba Cuenta la crónica que eran casi las 9 de la mañana Del 29 de junio de 1973 Cuando un grupo de militares chilenos Sublevados contra el gobierno de Salvador Allende Abrió fuego en las calles de Santiago Cerca del Palacio de la Moneda La rebelión caracterizada por la presencia de tanques de guerra Recibió el nombre de El Tanquetazo Y en ella 22 civiles perdieron sus vidas Al escuchar los primeros disparos de la rebelión Leonardo Henriksen Un reportero argentino Que fue enviado por la televisión sueca Y por el Canal 13 de Buenos Aires A cubrir el delicado momento político Que atravesaba Chile Salió a cumplir con su labor Informar Tristemente lo último que registró su cámara Fue su propia muerte En el video se ve como un militar apunta al camarógrafo Que pese a todo Mantuvo firme su foco en quien sería su asesino Pese a que está registrado quien lo mató La muerte de Leonardo Henriksen Aún continúa impune Ya sin vida Los militares le arrebataron la cámara Y la tiraron a una alcantarilla Sin embargo las balas no pudieron acallar a la verdad Y la cinta fue recuperada y revelada en secreto Triste historia la del periodismo La justicia nunca recayó sobre el asesino Cuya cara todos podemos ver El tanquetazo fue un ensayo de golpe Que el 11 de septiembre de ese mismo año Lideró Augusto Pinochet Y derrocó al gobierno democrático de Allende En honor a Leonardo Henriksen Y a todos los camarógrafos Que arriesgan su vida Por denunciar la corrupción y los abusos de poder El Congreso Nacional Argentino Estableció en 1989 Que cada 29 de junio Se conmemore El Día Nacional del Camarógrafo ¡Gracias! ¡Gracias!